hola amigos de rincón de leo hoy tenemos un unboxing rápido de este pack de 5 coches trackbuilder unlimited de 2021 ya sabéis es un pack todos los coches son fantasies es un pack track stars es decir está diseñado especialmente cada uno de los coches para que vayan bien en los playset de hot wheels y empezamos con the governor es un casting ya habitual y que bueno pues tiene unos tampos bastante llamativos muy en la línea del pack design love que también habían salido para este 2021 y bueno pues otro más para la colección este es el hot wheels 40 o hot wheels 40 yo no recuerdo tener este coche en la colección creo que es la primera vez que tenemos este casting de fantasía en nuestra colección muy agresivo muy chulo yo sé que muchos de vosotros nos gustan los fantasies a nosotros nos encanta porque jugamos mucho con los playset de hot wheels y estos coches pues son los que mejor van en las pistas hot wheels 50 concept este coche salió en el año 2018 dentro de las distintas series conmemorativas del 50 aniversario de hot wheels y se ha quedado ya pues como un casting permanente que está saliendo últimamente con distintas brillantes de color y la verdad que esta es de las más bonitas fijaos la pintura el efecto que hace esta distorsión del color está degradado queda súper guapo es un coche muy bonito muy agresivo y queda bastante bien con estos tampografías y esta selección de color y de ruedas este es el speed box no es nuevo para nosotros ya lo tenemos en distintas variantes de color además creo que las tenemos en de la gama super chrome que quedaban bastante bonitos y aquí pues han seguido manteniendo detalles cromados en la base y queda pues un coche fantasy bastante guapo que va a dar mucho juego en las pistas y aquí tenemos el twin ducson no es nuevo para nosotros es nuevo de este pack de 2021 en esta variante de color y bueno pues otro fantasy muy agresivo muy bien diseñado y con unos buenos tampos y bueno pues ya sabéis va a ir fenomenal en los play sets es el típico coche que te va a hacer bien los looping que va a entrar bien en los boosters y que bueno pues va a ser imprescindible para poder jugar correctamente con ellos con el h50 concept en la mano me despido hasta el próximo vídeo aquí en el rincón de león este ha sido cortito y al pie como diría luis aragonés